Con ustedes, el saludo de Akemi Boada de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. La verdad para mí, con todos ustedes aquí, es importante recordar que ese día, el 23 de enero, estábamos conmemorando 59 años de la caída de Marcos Pérez Jiménez, un importantísimo para nuestra democracia. Y que hoy, 28 de enero, algunos integrantes de la mesa de unidad, estén considerando si hacer primarias o no, me parece absurdo. Porque la democracia... Porque la democracia no es una palabra bonita que ponemos en una frase, es una convicción, es un ideal. Y ese tiempo donde dos o tres partidos nos imponían un candidato, se acabó. Es el tiempo donde nosotros, como pueblo, y sobre todo como electores, queremos elegir a nuestros candidatos. Y legitimar sobre todo a nuestros líderes, que nos van a representar en las próximas elecciones municipales y regionales. Y a veces pareciera que no va a estar con la desesperanza y el cansancio que ha sembrado el gobierno en nosotros, por la forma tan miserable y soberbia que nos han gobernado. Sino que vienen estos dirigentes, opositores, o que dicen ser opositores, a comportarse igual o peor que el gobierno. Pero pasa que llegan días como estos, donde me encuentro con ustedes. Que para mí, hoy, ustedes representan esa luz al final del túnel. Representan esa monagas decente, con dignidad. Que merece, de una vez por todas, ser gobernada por un líder con profunda vocación de servicio, como lo es el ingeniero Guillermo Cal. Y cito una frase que alguna vez le escuché decir a él. Para ser dirigente, fundamental es tener vocación de servicio, porque con ella se dejan los intereses personales a un lado. Y creo que en Monagas nos ha tocado vivir, pero sobre todo sufrir, lo que es tener individualistas en el poder. Por eso creo, y estoy segura, que nos vamos a encontrar en unos meses. Y vamos a decir que tenemos un servidor público de nuevo en la gobernación de Monagas. Y si alguna vez se preguntan que si vale la pena seguir, claro que vale la pena seguir. Porque están ustedes, porque están líderes como el ingeniero Guillermo Cal. Y porque están líderes, que muchos están aquí abajo, pero muchos están luchando en los barrios, en las comunidades, todos los días. Y que no se nos debe olvidar que el que persevera alcanza. Y más en este país, que más que nunca hay que insistir, persistir y nunca hay que insistir. Porque siempre va a valer la pena. Y tampoco se olviden una palabra, una frase que le veo a muchos jóvenes aquí, en su gorra. Guillermo, une a Monagas. Muchísimas gracias. Guillermo Cal, el gobernador, ¡eso es verdad!